Y en cada edición de la gran noche del muy bien tenemos muchos amigos y aliados. Cristalería San Carlos desde hace muchísimos años, desde siempre, los muy bien que se elaboran aquí artesanalmente. Y Santiago, la cerveza es un aliado también para siempre una buena cena y un buen complemento, principalmente cuando estamos en tierra santafesina, es hablar de buena cerveza. Por eso te agradezco. La cervecería Etel va a ser también un invitado de lujo, Santiago. Exactamente Martín, vamos a estar en esa noche que va a ser fantástica porque la estamos esperando con muchas ganas. Queremos compartir con ustedes, con toda tu gente, en esa noche que esperamos que sea como lo están planteando porque vemos que están trabajando muchísimo. Y bueno, llegar con nuestra cerveza a un evento tan importante, con tanta publicidad, con tanto trabajo que hay detrás que lo vemos, nos pone muy contentos y nos llena de orgullo poder llevar nuestros estilos allá a la noche del muy bien. Pero muy bien para ustedes también, Santiago, porque ustedes han hecho de una simple planta cervecera, han hecho también su propia marca, su crecimiento ya la cerveza en lata. Hay una puesta en escena también muy interesante que se ve correspondido por todos los consumidores. Sí, nosotros trabajamos la cerveza de una manera integral, si se quiere, porque trabajamos desde el producto, desde el comienzo, que fue algo muy pequeño, que vos lo estuviste viendo lo que pudimos construir. Y bueno, con la familia, con mi señora, pensando siempre en una cuestión integral, desde el producto, que el producto tenga también, tenga la puesta en el mercado a través de la lata, esté garantizado con la llegada de nuestros barriles a distintos bares de la zona. Y bueno, y eso nos posiciona. Y llevar al evento nuestra máquina del buen beber, para nosotros es una alegría inmensa. El rastrojero que alguna vez descubrimos, y esa máquina del buen beber va a estar correspondido con los barriles. ¿Cuántas variedades de cerveza vamos a degustar? Mirá, nosotros en la noche del muy bien vamos a degustar tres estilos, la rubia, la roja y la negra. Podemos llevar algún estilo más, pero bueno, queremos que se nutran de los principales estilos que tenemos hoy en Canilla. Tenemos también las luculadas, que algo van a poder ver. Vamos también a mostrar las latas, para que la gente tenga el contacto directo con nuestro producto. El rastrojero este inédito, que alguna vez fue una muestra también de la industria automotriz argentina, hoy va a formar parte de la escenografía. Exactamente, es parte del orgullo nacional que tenemos. La construcción de este rastrojero es un emblema, y cuando lo tomamos, que lo pensamos como la máquina del buen beber, dijimos, hay muchas relaciones, la cerveza, el rastrojero, la verdad que nos dio mucha alegría, y como que se unieron muchas cosas para poder desarrollarlo como lo que es hoy, la máquina del buen beber. Y le queremos transmitir una especial convocatoria, porque San Carlos Sud es sinónimo de la muy buena cerveza. Hay muchos que van ya trabajando para esa identidad, ¿verdad? Y el próximo mes de septiembre va a haber una gran convocatoria. Sí, nosotros para el próximo mes de septiembre tenemos lo que es, estamos en algunos eventos, tenemos el BEC, el Festival Gastronómico que hacemos acá en la localidad, que bueno, del cual somos invitados para través... ¿Usted qué fecha tiene? Es el 24 de septiembre, un domingo, domingo 24 de septiembre, al mediodía, lo organiza la comuna local, y bueno, la comuna local nos invita a participar, y bueno, siempre predispuestos, y también valorando en la localidad el producto artesanal, el producto elaborado, acompañado de muy buena gastronomía, así que vamos a acompañar. El domingo es al mediodía en la convocatoria, y parte de la tarde. Y parte de la tarde hasta la noche, o sea que es un extendido desde las 10 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, que la gente puede compartir cerveza, música, buena gastronomía, amigos, sobre todo porque pasa algo muy lindo en estos tipos de encuentros como el BEC, que la gente de la localidad o la que se fue a vivir a otras localidades se acerca, y es eso lo que nutre la fiesta, las raíces, la tradición, y es lo que buscamos. Y también en la Finaco vas a estar. Y el 16 de septiembre vamos a estar en la Finaco, que vamos a compartir con toda la gente nuestros productos, y bueno, un evento también muy importante.